Encima, aquí estamos tres. Que el lobo le pega al primero que pille. Si llevo estar solo… Efe. Efe, me cago en su puta madre. GG, chavales, es lo que hay. GG, chavales, es lo que hay. Me pillaron. Es lo que hay. Primer día a tomar por culo. GG, es lo que hay, gente. Es lo que hay. Es lo que hay, chavales. Bájate. Ah, que me podía bajar. Me podía bajar. No me jodas. Me podía bajar. Hostia, pensaba que estaba muerto. No lo sabía. Bueno, es lo que hay, chavales. El lobo ha tenido mala hostia, la verdad. Nos ha buscado en la mina, es lo que hay. Pues yo qué sé. Pensaba que el lobo no iba a entrar en la mina, me han pillado. Y bueno, hemos muerto el primer día. GG, una experiencia breve. Una experiencia breve, pero intensa. Es lo que hay. Me cago en su puta madre, chaval. Qué liada, tío. He querido seguir a Quackity. No sabía muy bien por dónde ir, sinceramente. No sabía muy bien por dónde ir. Y me han pillado. Puta que me parió y que me reparió. Es lo que hay, gente. GG, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Antes nos había salido bien en la esquina. Ahora, de repente, el lobo ha entrado. Y se ha liado una de cojones. La madre que me parió. Mira, por lo menos ha sobrevivido, Quackity. Quackity, algo es algo. Qué lástima. Yo creo que era la última ronda, ¿no? Yo creo que era la última ronda. Qué putada. Se podía bajar del lobo. No lo sabía. Pensaba que estaba muerto. Es que me ha pegado una hostia al lobo y pensaba que estaba muerto. A que mago y muerto. Me cago en su puta madre la prueba del escondite y la madre que me parió. Me cago en su puta madre con la prueba del escondite y la madre que me trajo al mundo, tío. He palma el primer día, eh. Historia o... Buffón o historia. Buffón. Buffón. Bueno, es lo que hay, gente. Hasta aquí hemos llegado. He durado un poco más que Amuranz, que se ha muerto el primer día. He durado un poquito más que Amuranz, que se ha muerto el primer día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.